Vegetta, compañero, bienvenido de vuelta a GTA V ¿Qué tal está mi whisky? ¿Está bueno? Madre mía, de la mejor época, del 89 El whisky, Vegetta, yo estoy tomándome el vino Madre mía, como empieza el día, eh, niño Empezamos a tope Por las mañanas igual, ¿sabes? Antes de grabar un episodio de GTA, pues no, hombre Pues nos ponemos moraos, nos ponemos Es malo, bueno, esto es zumo de arándanos, eh Bueno, tú en realidad sí que te pones moraos, porque la cabeza ya la tienes morada, ¿sabes? Uy, qué gracioso, madre mía Igual tanto vino, te está nublando el humor, ¿sabes? Nah, no te preocupes, está bien Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Porque hace mucho tiempo que no subíamos un vídeo así, en plan, modo libre Y a nuestro rollo por GTA Pues se me ha ocurrido empezar aquí a casa Me he comprado, bueno, nos hemos comprado, Vegetta, ya vas un poco perjudicado, ¿no? No, 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 no Pues es que no salimos de fiesta, pues tenemos que... Oye, 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 oye Esta fiesta aquí en GTA Vale, yo también voy un poco Fran, 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 madre mía Así no conduces, así no conduces, compañero What the fuck, tío, voy un poco perjudicado Pero bueno, vamos a ir cuando me lo permita A ver, que voy un poco mejor ahora A ver, uy, vale Vamos a ir a coger el coche que nos hemos comprado nuevo ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no se sale? Que no, que no, que voy a publicar un vídeo Espérate Ay Atentos, que tengo que publicar el vídeo Vale, yo te cuido del salón, te cuido del salón mismo Da igual, déjalo, déjalo Tengo que navegar por este ordenador, pero... Igual no puedes meterle a golpe Déjalo, 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 déjalo Vale, vale, igual le das like a un vídeo mío y todo No, no, no te preocupes No vas tan pedo Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Pero bueno, yo creo que ya estoy más o menos bien Vamos a coger ese vehículo Vamos a ir con ese vehículo a... ¿Qué vehículo? Uy, 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 otra comita Uy, 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 vete, vete Tú, Vegetta, deja de beber, deja de beber, macho Que este personaje aguanta Que esto está hecho preparado para esto Tú, que no aguanta, hazme casado Vámonos Otra, 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 otra No, 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 tú Va, por favor, por favor, tú, Vegetta Tío, que luego va a ser duro Me voy a vaciar la botella de arándanos, eh Que sí, los arándanos valen caros, eh Vamos a coger el coche Vamos a ir al aeropuerto de Trevor Vamos a pillar algún vehículo Vamos a ir a lo más alto de la montaña Nos vamos a tirar en paracaídas Y luego vamos a ir a... Me he cansado ¿Dónde estás? No sé, tío ¿Dónde estás, pirao? Me has empezado... Estoy del hospital, Frank Un coma Si es que no tienes que abusar de la bebida, macho Ojo, macho Qué lección acabamos de enseñar a los chavales No, yo me pensaba que de todas formas Yo me pensaba que antes tío que se vomitarías O cualquier cosa así, ¿sabes? No, 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 no Porque yo soy de... O caigo bien o no caigo Yo soy perjudicado, eh Mientras estás comentando las cosas Pues viene bien saberlo, ¿no? Sí, sí, sí Ahora... ¿Voy a por ti o qué? No, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo Tú ven a casa Y coge tu coche Que sé que lo tienes igual que yo Ah, mi moticoche Mi moticoche Tú, 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 tú Espérate porque se va para el lado solo Se va para el lado solo Uy, 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 uy Pero Fran, ¿cómo quieres que te... A ver, te voy a dar? Coge lo Vui, voy, 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 voy U sentence Tranquilo Madre mía ¿Cómo entra en el garaje? Simplemente entra por el garaje véntete por la puerta, me dice que si... ah, apartamento 31 señorita señorita, está usted bien puedo meter coches en los dos apartamentos si señorita señorita creo que esta mujer no está... le he dado un poco fuerte, Vegetta no, pues eso no hay que hacerlo, eh, compañero vale, tranquilo, voy para allá atento que llega el hombre del hospital me la he cargado, tío, me he cargado a la mujer no, 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 eso es vino es que había bebido mucho vino como nosotros ah, vale, sí, le habré perforado un poquito y habrá salido el vino ah, exacto, exacto, vamos, vamos espérate, espérate, voy a marcar donde está el aeropuerto que está aquí ah, no, aquí, perdón, aquí igual llegar hasta allí, tardamos lo nuestro, eh, así te lo digo no pasa nada, no pasa nada, ese es por aquí por aquí, Vegetta, ¿dónde vas? he trucado el coche este a lo máximo que he podido sé que me quedan por trucar dos o tres cosillas pero vamos, a lo máximo que he podido lo he trucado oye, la verdad es que ya tenía ganas yo de jugar, Vegetta es que te ha... hacía tiempo que no íbamos libremente por el mundo haciendo nuestras tonterías me estás esperando o te has chocado eh, no, estoy... ostras tío es que yo no controlo este vehículo, esto es para niños, eh te espero, te espero, te espero claro, es que tengo que ir más deprisa porque te está yendo muy lejos entonces me pongo nervioso y... ah, claro, 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 no, no, está claro, está canto no es que haya tenido un choque, no, no de eso nada, de eso nada la culpa es tuya y los nervios es por tu culpa vale, ya casi estoy llegando, entonces la misión, llegar al desierto, ¿no? si, si, espérate porque esa se va corriendo, la pobre vale, ven aquí, ven a mi lado, vamos allá vale, 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 ya está llegando mi moto vamos al desierto y cuando estemos en el desierto pillamos un avión y nos vamos a lo más alto de la montaña espérate Vegetta, macho no sé ni para dónde voy, es decir, si tú tienes que ir delante es decir eh, que voy a hacer el caballito, eh, atento eeeh sígueme, sígueme intenta hacer, intenta hacer el caballito intenta hacer el caballito no puedo, yo no puedo creo que tiene que ser a la salida, ¿no? a ver ah, no, ¿qué pito tienes tú? tú, tío me cago en él 20 veces, macho que como muera, tío, me llevan a me sacan al hospital, eh ¿qué pito tengo? pues uno un mundo bien hermoso vale miro, 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 un morado vamos, vamos, vamos moradeta, voy para allá vale, te sigo, ¿a cuánto estamos de distancia? eh, cuatro kilómetros ojo vamos ahí buena Vegetta, buena compañero joder, digo, aquí que agüita más fresquita está me voy a tirar encima no sé por qué leches, tío, se pone a llover macho o sea, ¿llueven todo el mapa o qué? porque es aleatorio, no, ahora cuando lleguemos al desierto dejará de llover ¿me sigues? he tenido un pequeño problema técnico y me he metido por detrás del muro pero mira, 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 mira no pasa nada, no pasa nada, pero tiras igual madre mía, chaval, que cruce he hecho continúa esta carretera recto ahí, ahí, continúo, continúo yo supongo que llegaremos este coche la verdad es que todavía no lo había no lo había tenido, yo lo había probado ¿sabes que si llegas al triángulo echa fuego? ¿sí? a ver, dale dale al triángulo, dale no te digo de ahí que están echando fuego pero que están un poco empujando, ¿no? echa fuego, echa fuego madre mía, ¿cómo echa fuego, niño? me voy a poner así, uf, uf va bien el coche ojo, 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 ojo ojo, ojo, ojo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué intenta Frank? nada, 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 yo nada, por favor chavales, es lo de él, eh ha tenido un percante ese pobre tío, ha apagado el pato de otros ¿qué intentas? estoy haciendo que sí, tic-tac porque no sé qué intenta, madre mía, ¿has visto? ¿qué tic-tac? ¿qué tic-tac hace el caballito? vamos, caballito vamos, chaval, voy haciendo el caballito, eh que conste que nos hemos comprado estos coches solamente para hacer este trayecto, eh específicamente para hacer este trayecto hasta hasta el aeropuerto, eh, bueno, va bien macho comprármelo, eh, si esto es un coche venga, manqueta, hasta luego, compañero, que es por aquí ya pero avisa ojo ¿qué pasa, Frank? todo, chaval, vamos Frank, Frank, Frank que eso no sube, macho ya lo sé, ya lo sé, anda que me espera, chaval muchas gracias por los avisos, eh bueno, aquí no llovía, ¿sabes? hay hombres de negro. ¡Fran, que sigan mi moto! ¿Cómo que sigan tu moto? ¡Que un coche se lleva mi moto! ¡Fran, Fran, Fran! ¡Mira, mira, por favor! ¡Fran! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira, mira, mira esto, Fran! ¡Ven! Espérate, espérate, que voy, 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 voy. ¡Priese que pierdo la moto, que se la lleva el coche! ¡Pero que no puedo, que no puedo ir más rápido! ¡Que ya estaba allí casi! ¡Que el tío se me está llevando la moto! ¿Pero cómo que se te están llevando la moto, macho? ¡Mira, mira, que hay un coche que está atropellando mi moto y se la está llevando! ¡Ay! ¡Fran! ¡Fran! ¡Moto! ¡Fran! ¡Fran! ¡Fran, tío, tío! Conmigo no podrá, conmigo no podrá. A ver, déjala, 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 no la asustes, no la asustes. No la asustes, chaval. No la asustes, Vegetta, no la asustes. No, no, no la las empujas, no la las empujas. Tío, por favor. Ven aquí, ven aquí, ponte a mi lado, ponte a mi lado. Quédate, quédate, aquí tengo que estar, quédate. Quédate, ¿dónde estás? Quiero ver a ver cómo quedamos así, en plan muy bad boys. Ah, vale, que quédese una miniatura, dímelo y punto. Vale, vamos. Espera, espera, ¿no tienes con el humo? Vamos, vamos, vamos por aquí, vamos por aquí. Te sigo, te sigo, te sigo. Somos como los chicos malos de las motos. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, ¿no? ¿Se llamaban? Eh, no, eh, Starkey Hatch. Eso también. Somos como mucha gente, en realidad, eh. Atento, helicóptero o avioneta. Avioneta, avioneta. Mira, helicóptero había antes uno tío de guerra que se lo hubiese pillado para destrozar un poco. Pero ahora mismo vamos a pillar la avioneta mejor. Conduces tú o conduzco yo? La llevo yo, la llevo yo. Vale, me pongo en el techo, dale. El gran piloto de hoy. Dale, 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 Frank, que me pongo en el techo. Vamos, vamos. Atentos porque entramos. Conseguimos la avioneta. Espera, espera, vamos a hacer un poco el caos. Vamos a hacer el caos. Que quiero estrellas. Que caos, que caos, que caos. Dale a esto, Frank. Espera, no, 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 que quiero estrellas. Quiero liarla, quiero liarla. Atentos. ¿Medimos? Vale, pues hemos medido mal. Espera, ¿tú has visto la misión imposible? La nueva no. ¿Pero sabes cuál es la escena donde... Tiene que coger un avión en marcha? No, si, Vegetta, no, o sea, no. No, eh, no. Tú no, Vegetta, no, déjalo, Vegetta. Tú, deja el avión. Deja el avión, déjalo, déjalo. Deja el avión. Espérale, macho, no se puede estar quieto. Lo tengo caliente, lo tengo caliente. Vale, vale, aquí está, una estrella. Prepárate, eh. Fue una estrella, qué locura. Espectacular, Frank. Y si coge, coge la moto, Frank. Y vete deprisa hacia, hacia el avión. Espérate, espérate, espérate. Hay que hacerlo, pero, macho. Espérate, 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 espérate. Que viene la poli, es lo que quiero, que viene. Que venga, que venga, que venga. Me cargo lo de la poli, con tres estrellas ya vamos. Vamos. ¿A dónde te la estás jugando? Que no, que no, me caso, me caso. Tienes que pillar la moto y seguir el avión. Ok. Me queda nada, eh. Ya está viniendo la poli, ya está viniendo, está viniendo. Me lo cargo y voy a hacer eso, eh. Me lo voy a jugar. Espero que tu plan sea, sea decente. Hombre, lo, 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 lo llevo pensando toda la semana. Dale. Menos mal, porque vienen cuatro coches de la poli. Dale, 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 dale. No te veo. Espérate, espérate, espérate. Vamos. 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 Te la estás jugando mucho ya, eh. Vámonos. Espera, espera, espera. Fran, Fran. Uhuh. Uhuh. Pero tú sabes que no voy a poder, ¿no? O sea, vamos y me coges allí. Si podemos. Vamos, 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 vamos. Que viene un avión. Te espinas demasiado. Me disparan Vegetta, macho, en serio. Vamos, 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 vamos. Aguanta, para, para, para ahí, para ahí. Para ahí, para ahí ya. Para, para, para. Para, 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 tú. Tú, Vegetta, para. Me bajo, me bajo. Me bajo, me bajo. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Fiesta. No llegamos ni de coña. Si está aquí ya la poli. Tú, Vegetta, entra, macho. Sigue, sigue, dale, dale. Entra, 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 entra. Entra, entra dentro. Entra dentro. Entra dentro. ¿Y quién va a bailar entonces? Ostras. Entra que te bailan. Vamos, vamos, Fran, dale, dale, dale. Acelera, acelera. Entra que te bailan. Me matan Vegetta. Muero, tío, muero. Dale, dale, dale. No, no, no. No va. No me gira para los lados. Ay, 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 ay. Positividad. Dale. El tren, el tren, el tren. Qué tal Vegetta? Qué tal va el día? Todo bien? Ahí, perfecto. Madre mía. Métete en primera persona y mírame Vegetta. Mira, mira cómo bailo, niño. Hola, hola, cómo es el de este, eh? Oh, cómo lo mueve, niño. Ponte en primera persona Vegetta, en primera persona. ¿En primera persona? Te estoy mirando. Ah, sí, pues no me sale, macho. Mira la falsedad del juego. Qué falsedad del juego. Madre mía. Oye, pero tenemos los mismos zapatos, eh? Eso sí que es verdad. Escucha, tenemos que ir a la montaña más alta. ¿Me la puedes marcar? Eh, hombre, te puedo marcar el mapa donde hay algo, ¿sabes? Pero la montaña más alta, pues como este por aquí. Está ahí a la derecha. Poco a la derecha, es decir, la tendrás que ver tú. Vale, ese está. Enfrente, Fran, enfrente. Tenemos que aparcar la avioneta. O sea, no vale en plan llegar y saltar como cualquier parguelonaría, ¿sabes? Nada, perfecto. Vamos a morir. Que no morimos, hombre, que no morimos. No morimos, no morimos. Según Fran no morimos. Atentos. Hombre, aquí alguna vez lo hemos dejado, eh. Tú confía en mí, macho. El helicóptero está ahí abajo. Estás mirando dónde está el helicóptero de la poli, está ahí abajo. No te preocupes. ¿Están subiendo por la montaña? Ah, no, vale. Están ahí abajo. Vale, 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 vale. Estamos a tope, ¿no? Me han dicho. Si es que sé que va a explotar. Sé que va a explotar, es que lo sé. No, no, Fran, Fran. Ahora yo sé que tiene... ¿Fran? ¿Te has tirado? No, 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 no. Uh, chaval, qué susto. No, 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 tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tú. Escúchame, escúchame. Aquí no la jugamos, eh. Voy a confiar en ti al cien por cien. Aquí no la jugamos, Vegetta. Uh, tenemos, tenemos trompas de aire. Tenemos trompas de aire. Tenemos trompas de aire. Trompas, tenemos trompas. Trompas, trompas también tenemos. Tenemos muchas cosas aquí. Ojo, vale. ¿Cómo va eso, Fran? ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Aparcada la avioneta! ¿Bajamos? ¿A cómo salimos? ¡Madre mía! ¿Cómo te quedas? Loquísimo te quedas, lo sé. Madre mía. Vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado, cuidado, que te vas para adelante ahí en plan que te caes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Por aquí. Vale. La policía nos ha perdido el rastro. Así que lo que tenemos que hacer es llegar a lo más alto de aquí y tirarnos en paracaídas. Sí que sí. ¡Que no, Simeon! ¡Que no quiero saber nada! ¡Ojo a los montañeros! ¡Madre mía! ¡Igual tengo que tener unas palabras con ellos, Fran! ¿Con quién? ¡Están fumando! ¡Fumar es malo, macho! ¡Oy! Esto además no se puede, eh! ¡Ojo! ¡Me acaba de tirarla! ¡Me acaba de tirar la ceniza en mi zapato! ¡A ti! ¿Qué te pasa? Estamos hablando de otro montañero, Fran. Porque yo tengo aquí a dos... Pues a este le asesino. Si me tira la ceniza en el zapato. ¿Y a este qué pasa? ¿Dónde va? ¿Que se va a tirar por él? ¿Se tira, se tira, se tira? ¡Mira, Fran! ¡Te el postureo tiene este aquí! ¡Sacando fotitos a la montaña! ¡Tú que hay uno que se ha tirado! ¡Se va! ¡Lol! ¿Dónde va? ¿Qué haces, hijo mío? Este es de tu pueblo, Fran. Ven para acá. Espérate, espérate. Que tengo aquí a uno que se ha tirado. Porque sí. Igual le tengo que meter un tiro. Me daré. Si se va a... Pero bueno, pero bueno. ¿Este qué hace? ¿Qué hacemos, Fran? Espérate, hijo mío. Que te quito del destino. Si no le doy ni una. Ahí está, perfecto. Ah, me dan dormir por buen comportamiento. Perfecto. Si es que matar a la gente que fuma... Claro, claro. Ven, Fran, ven, ven, ven. Mira, aquí tenemos un tío... Que estaba con todo el postureo, macho. ¿Eh? Uy, igual se ha ido ya. No, 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 sigue aquí, sigue aquí. Es que no disfruta de la naturaleza. Está sacando solo fotos. Pero, ¿qué haces sacándose selfies? Espérate, espérate. A este, a este, Vegetta. A este hay que pegarle. No, 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 no. Quita, 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 quita. Quita, quita. Que le voy a hacer en plan Esparta. Pero, tío... Es que te ha cuidado. Es que te ha cuidado, por favor. Madre mía, estoy al borde del abismo, chaval. Es que yo vivo al límite. Un selfie. A ver aquí. Hacemos un selfie aquí. ¿Vale? Vamos a hacer una foto, tío. Me gusta mucho... A ver. ¿Cómo se tira para atrás? Así. A ver, zoom, filtro. Sabes que me acabas de dejar a... Un toque de vida, ¿no? Bueno, pues así. Bueno, pues así. Así se puede decir que es al límite. O sea... Me acabas de dejar, pero te lo prometo, eh. A un toquecito de vida. A uno. Claro, pero porque controlo, tío. Es decir... Que controlas... Me cago en todo, controlas. Hay muy poca gente que controla tanto como yo. Ven aquí, que nos tiramos. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De aquí nos vamos a la base militar. Y en la base militar hay que pillar un caza. ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé. Esto es lo que hacíamos antes. Ahora ya hemos perdido la práctica. Uy, 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 uy. Vaya. Pero yo creo que podemos. ¡Preparados! ¡Una, dos, tres! Ahí está. Sí, una valla. ¡Ojo! ¡Te ha atropedado con la valla! ¡No! ¡Noooo! Pues para la base militar. Tú también has muerto. No, 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 no. Vale, estoy aquí. Estoy arriba, eh. Yo estoy a media montaña. Vale, yo estoy casi arriba. Sube, 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 sube. Que llegamos. Pero que no tengo paracaídas. Que sí que tenemos. Y sale ahí abajo. ¿Dónde sale? Cuando le das a lo de las armas... Espérate. Ah, sí, 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 sí. ¿Verdad que te sale? Sí, me dicen que tengo paracaídas. Me sale ahí abajo a la derecha. ¿Y por qué? ¿Y por qué no he interactuado? No tengo ni idea. A lo mejor porque no hemos saltado suficientemente en plan rápido. Vale, Frank. Tírate de ahí porque hasta que subo igual tardo demasiado, eh. Espera, espera, espera. ¿Tú me ves donde estoy yo ahora mismo? No, Vegetta, eh. Yo creo que esto no funciona. Yo creo que teníamos que haberle dado a lo de inventario y sacarlo que se activara. Estoy aquí, estoy aquí contigo. Uy, 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 uy. Estoy al lado tuyo, Vegetta. Tira, tira, tira. Mira, mira, mira cómo caigo de bien. Tira, tira para arriba, tira para arriba. Vale, ha muerto otra vez. Vamos, Vegetta. Buena. Por las piedrecitas. Puede ser que tengamos que darle al inventario. Uy, 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 uy. Uy. Tranquilo, yo tengo un método de bajada. Uy, uy, uy. Tranquilo, tranquilo. Que yo me he criado, me he criado en la montaña. Vale, yo fui cabra montesa. Vale, ojo, eh. Oh, mira, mal timbre. Macho. A mí también me has llamado. Igual es el mismo. Vale, escúchame. Solamente con saltar a la montaña yo creo que tenemos suficiente, eh. El día de hoy. Habríamos completado nuestro récord. Mira, yo estoy yendo... Pero, pero, uff. Perfecto. Madre mía, Fran. Uy, chaval, que volteretas. Llegas arriba. No, 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 no. Fran, ha llegado un punto donde ya no hay punto de vueltas, eh. Yo estoy bajando en plan cabra montesa, ¿sabes? Tú te has ido para abajo ya, ¿no? En plan locura. Pero, pero en plan croquetita, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya te veo ya. Ahí, ahí lo llevas, ahí lo llevas. No, 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 no. Uff, chaval, que se me arre el móvil. Pues lo supo. Me parezco a Leonidas porque estoy aquí, tío, como... Yo voy a pillar el paracaídas que hay aquí y saltaré desde la zona donde se supone que tenemos que saltar. Claro, ahora sí pasa por el paracaídas, ¿sabes? Vegetta, lo tienes en el inventario, ¿no lo ves? Sí, sí, supone que lo teníamos, tío. Sí, 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 supone. Oro parece plátanoes. Ojo, aquí está. Vale. Atento, eh. Vale. Voy a poner paracaídas. Sí. Sí, ya lo tengo, macho. ¿Qué leches está pasando aquí? Vale, igual vuelves a pillar, Fran. ¿Cómo, cómo se metía? ¿Cómo entraba el inventario? Ah, le pulsas el botón de este central que tenemos ahí. Inventario, accesorios... El botón central, ¿qué tal? El botón central me cambia la cámara. No, 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 no. Si dejas pulsado mucho tiempo, no. Ah, efectivamente. Inventario, accesorios, equipo... No sé qué. Ajá. Inventario... Blindación... Paracaídas. Sí. ¿No está? Inventario y antes de entrar en accesorios está paracaídas. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, paracaídas sí. ¡Vamos allá! ¡Chananan! 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 ¡Ahora sí! Comí paracaídas de España. Igual me ves ahora, eh. Atento. Menudo sparkles de la vida que estamos hechos. ¡Oh! No te veo, eh. No, es que yo ya he ido por una zona muy escarpada. Vale, vamos a la base militar, Vegetta. Sí, yo... A ver, Fran, yo sigo bajando. No sé si esto lo entiendes. Estoy bajando a pata. Todo esto a pata. ¿Lo estás haciendo a pata? Sí. No, no, no muere. No, no. Lo curioso es que no ha muerto. ¡Madre mía, niño! Al fin lo conseguimos. Después de tres minutos haciendo el parguela de la vida. Bueno, bueno. Tú, ¿sabes? Yo estoy allí. Sí, yo porque no he podido el inventario. Atentos. Igual te he cogido un caza. ¡Vamos! Hombre, a ver. ¿Dónde estás? Yo se supone que estoy pasando por encima tuya, ¿no? Eh, Fran, Fran, Fran. Estoy aquí. Te veo, te veo, te veo. ¿Me ves? ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! ¡Buena, Vegetta! He mirado al cielo y me he caído con una piedra. No pasa nada, hombre. Todo tu rollo. Vale, y atento. Voy para allá. Tío, pero es que no se me abre el paracaídas, te digo en serio. Está lejos la base, eh. Tío, que mi personaje creo que se ha quedado bugueado. Me estoy lanzando para que se abra el paracaídas y no se abre. ¿Seguro que se ha quedado bugueado? Sí, tío. Lo tengo puesto el paracaídas en mi espalda. Venga, venga, venga. Tranquilo, tranquilo. Mira, 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 mira. Tú, ¿está llegando a la base militar o qué? No, no, no. Está llegando al suelo. Tú, que esto de tirarse con paracaídas no es lo que yo pensaba, eh. Así que aquí nos tiramos un buen rato. Para caer. Pero tío, tío, tío. No. ¿Tú sabes qué forma de pillar en esta montaña? No para de palmar, no para. No para de pillar, tío. Igual paracaídas, pero vamos, esto no para ni más a la caída. A ver. Vale. Pero bueno, yo voy tirando, eh. Sí, sí. Voy a ver si consigo un coche y te voy a buscar antes de que caigas. Bueno, no sé yo, eh. Igual me columpio un poco porque, es decir... A ver, he encontrado una especie de sitio abandonado. Madre mía. Pues chaval, parezco un niño el primer día de colegio, ¿sabes? Te estás a tomar por saco, chaval. ¿Qué quieres que haga? Si es que voy tirando la mochila. Llevo la mochila con los estuches, los cuadernos y todo. ¡Qué bien! Justo he aterrizado donde empieza aquí todo el rollo. Aquí la gente aparcando, subiendo aquí por la montaña. Los aventureros, esto, los montañeros. Perfecto. Los aventureros. Vale. Pillar este coche, si nos importa. No, no, tranquilo. Es mío. No, 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 no os asustéis. No te asustes, Julián. No, tranquilo. Yo, Fran, ya casi, eh. Vale, Vegetta. Tú a tu rollo. Que no consigo llegar. Que no puedo llegar más deprisa. A ver, voy a por ti, eh. Voy a por ti y vamos a la base, anda. Estoy aquí donde todos los leñadores. Madre mía. Están bajando esto de la montaña también. Tío, que se quite. Ahí está. Se hace la maldita alarma, tío. Me cago en todo. Robo un coche y sigue la alarma ahí. Pero qué, qué, qué. Qué clase de alarma es esta? ¿Antirrobo o qué pasa? Voy con mis compañeros de clase. A ver si me encuentran. Compañeros de clase. Ya habrá, ya habrá, ya habrá. Ven a ver. Compañeros de clase. Ven aquí, anda. Espérate que te recojo. Ven a estrenar. Zapatos y libros. Tu, tu, ru. Tu, 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 tu. Ahí va. Vamos, Vegetta. Empezar. Que este es el que suspendió. Haber estudiado. Ahí va. Ese me hacía bullying. Tú, a ver, para. ¿Quién te hacía bullying? A ver. Ese de ahí abajo seguro. Tiene pinta de hacer bullying ese de ahí abajo. Bullying haces a tu padre. Espérate. Tú, Vegetta. Tú, ven aquí. O sea, vengo por él, pillo el coche. Deja a tu hijo conducir un poco, ¿no? Joder, chaval, qué mal padre. Si tienes ese paracaídas puesto ahí atrás. Que ya lo sé, pero que no se me abre. Si llevo así toda la partida. Sube, sube. Toma, por bullying. Fuera. Ahí estamos, perfecto. Vale, vamos para allá, eh. Al aeropuerto. Por voluminos. Madre mía. Vale, al aeropuerto conseguimos... A la base, a la base, a la base militar. Vamos a conseguir el caza. Eso, eh, la base, la base. Conseguimos el caza. Tú, Fran Fran, te la estás jugando. Tú hazme caso que lo conseguimos en esta ocasión, el día de hoy. No provoques. Tú no provoques. Nos ha salido todo bien. Hemos tardado un poquito en abrir los paracaídas, pero bueno, son percances del directo, ¿no? No, no, no. A mí no se me ha abierto, eh. Es decir, tú habrás tardado... Tú habrás tardado un poquito. Pero a mí todavía está bien. Tú directamente dices, o se me abre la primera o es que no lo abro, ¿no? Imagina que se me abre ahora en el coche. Eso sí que sería un puntazo. No, no, no. Fuera de aquí. Tío, en serio. No, no. ¿Qué piensan que son aquí? Para, para... Madre mía, de verdad. ¿Y este coche dónde lo has conseguido todo esto? Ahí estaba aparcado ahí, lo de los montañeros. Uy, por culpa, ¿no, niño? Con el coche. No va mal, no va mal, ¿no? No te voy a engañar. A ver, por aquí. Estamos muy cerca. Hay cuatro coches de policía. Y este que se... O sea, me cago en todo, eh. Ahí te he visto, ahí te he visto, Fran. Vale, vamos. Vale, primer coche. Vamos, 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 vamos. ¿Estamos? ¿Estamos cerca de la base, eh? Estamos a un escupitajo. ¿Vale? Hace mucho tiempo, Vegetta, que no intentamos esto. No sé yo si estaremos oxidados. No, yo no, yo nunca me oxido. Vale, 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 vale. Estamos cerca. Atento. Salto perfecto. ¡Oh, muy buena esa ahí! Madre mía, niño. Ahí te he visto, ahí te he visto. Te voy a dejar a ti en uno de los cazas y luego voy yo a ir al otro. ¡Vale, mira! Está con amabilidad y todo. ¡Vamos! Vale, perfecto. Ya no está el tío de los prismáticos. Siempre había un tío de los prismáticos aquí mirando el horizonte. Y ahora está ese tío. He hecho de menos y todo. Madre mía, esto es como a todo gas, ¿sabes? Vale, atento. A todo gas es como nos van a poner ahora mismo. Fast. Como haya tanques. Yo soy el furioso, tú eres el fast. Vale, 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 Fran. Vale, estos parecen estar limpios. Están limpios como que no hay ninguno. ¡Aquí, aquí! ¡No, no, que hay militares! ¡Ah, hay militares! ¡Aquí no, aquí no! Chaval, aquí dice y ahí están todos ahí. Vale, pillate usted dentro. Aquí lo pillas seguro. Píllalo. Ya ves, chaval. Vale, vale, vale. Hago de cobertura. Vete, 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 vete. ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias, hombre! Venga, hasta luego. Macho, uno tiene que acelerar rápido. Si no, le pillas. Ya ves con tu compañero por medio, diga, siempre. Vale, cuidado que está viniendo un militar. Están viniendo tres aquí. Vale, vale, vale. Vamos, Vegetta, lo sacamos, ¿eh? Como lo saquemos los dos, chaval. Como lo saquemos los dos, nos coronamos, ¿eh? ¡Madre mía! El día de frutos y éxitos. Frutos. Vale, vale, vale. Tienes vía libre. Perfecto. Lo estoy sacando, lo estoy sacando. Cuidado que te va un misilaco, ¿eh? ¡Uh! 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 Te voy a cazar detrás, Vegetta. Te limpio el espacio aéreo. ¡Uh! ¡Mayday! ¡288! ¡288! ¡288! ¡Eyecciones! ¡No! ¡Me ha dado un misil! ¡Me ha dado un misil! ¡Eyección! Vale, pero la paracaída no se me abre. No se te abre paracaída. Y ahora, ahora se me abre. En medio de la base militar. Dí que sí. ¿Se te ha abierto o no? Es la base militar. Tiene narices. Por una vez que se abre, justo cuando te tiene que abrir. Tío, yo he pillado, tío. Ah, se ha muerto. ¿Cómo tal como ha muerto? Sí. Bueno, pues el paracaídas ha abierto justo delante de un tanque. Así que... Bueno, perfecto. Bueno, Frank. Bueno. Estamos un pelín oxidados. Por lo menos hemos sacado los cazas. Oye, nos han metido misilacos, pero hemos sacado los cazas que al fin y al cabo era lo que yo buscaba, la verdad. Ver a ver si podíamos sacarlos. Hemos hecho las cosas que queríamos hacer. Hemos tardado un poco en abrir el... Bueno, a mí... ¡Ja, ja, ja! Le están atropellando. Sí. He tardado un poco en abrir el paracaídas, pero no pasa nada porque no me acordaba cómo poner el inventario. Así que... Te he pasado tiempo sin jugar modo free. Vas a hacer la despedida, pero yo tengo un coche aquí, eh. Si te lo dejo. Vale, pues. Intenta entrar otra vez a la base militar mientras tanto. Así que... Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos veremos en más GTA pronto. ¿O no? ¿Verdad, Vegetta? Verdad, 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 verdad. Pero último intento a ver si... A la primera desde aquí. Sin acelerar ni nada. A la primera, eh. O sea, si no sale ahora ya sí que... Nos despedimos. Y le sale bien. Hombre, Frank, por favor. Contra el muro, además. Tranquilo. Espérate, espérate. Vas a hacer la despedida, pero... Vamos a darles unos minutos más de lo tío. No, no, ponme donde esté el caza más jodido de pillar. Corre, corre, corre. Eso sin problema. Y me pongo delante de un tanque si quieres. Tranquilo. Hazme descudo humano. Y voy a ir saltando por aquí encima, además. Descudo humano, eh. Te quiero descudo humano ahí. Buena, Vegetta. Vamos, perfecto. El del medio, el del medio el mapa. El del medio el mapa. El que está aquí a la derecha. El que está aquí atrás. El que está atrás. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Este que está en todo el medio. Este, este, este. Voy a pillar este. Píllalo, píllalo. Ahí vienen, ahí vienen los militares, eh. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Uuuh. Estampo mío. No puede salir, no puede salir. Lo tengo bloqueado, Frank. Lo tengo bloqueado. Bloquéale, aguántale, aguántale, aguántale. Aguanta aquí. Vamos, Frank. Aguántale, aguántale. Que no salga. Aguántale. Vale, vale. Me lo he cargado, me lo he cargado. Me he disparando atrás. Te bloqueo al de atrás, te bloqueo al de atrás. Tú, que tema que me rompes en el carro. Hola, chaval, que petardazo me he llevado. Que petardazo. Ja, ja.